Hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el dia de hoy Un gameplay mas de Icecite, The Binding Icecite Este es el nuevo DLC que es Afterbirth Vamos a ver como va, pero esta vez decidí hacerme los retos Ya que, bueno, ya me lo acabé este juego en Twitch, pero Vamos a probar el Pitch Black, ok? Vamos a ver que puto rollo, dice La maldición de la oscuridad Vamos a ver, oh la mierda, si esta bien oscuro esto Hay salidas, izquierda, derecha y arriba Osea, aquí esta, asumado Cuidado, cuidado, cuidado Dice que el juego es muy este Como se podria decir, adictivo Uh, muy bueno Tiene mucha re jugabilidad Y eso si es cierto Porque es la, ya le he metido ahorita Lo juego en total como unas 10 horas Porque lo juego en vivo Ah, lo juego en vivo Y aparte Eh Eh, lo juego así en privado Mi casita, no? ¿Listo? ¿Qué pedo? A ver Oh, es la bomba La bomba La bomba Lo vamos a apagar Este fuego no se puede apagar Maldita sea No se puede apagar Si vamos hacia arriba Uh Ah No se cuantos corazones tengo A ver, vamos por acá Vamos Hacia A la derecha Ah Vamos A la derecha Ah A la derecha Vamos Ah Mira Mira esa asquerosidad Pues Este de acá ¿Qué es? Flaming Tears Ah 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 Tengo un poquito de luz Mínimo ¿No? Vamos por acá Ah 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 No Que el futuro Este balanceado ¿Qué poder será? No tengo la mínima idea Poco Puta Poder destruir esto A ver Que me dieron un corazón Acá hay otro corazón Pero Podré Vamos a ver si puedo Eso es todo Pues Tiene que haber algo aquí arriba Esto no está ahí por las huevas Tampoco Pues esto no está por las huevas ahí No voy a gastar mis bombas Vámonos, no voy a gastar las bombas Vámonos, el jefe está por este lado Vamos con el jefe, vamos con el jefe Puta, que no me maten huevo Monstruo El chiste es que cuando salte Ah, a ver Mira como vomita Mira como vomita De basura El son creo que está bueno Toma Uh, cayó Más, mayor daño Oh, mira Mayor daño Y más salud Ok, acabo la primera Vamos por el segundo Bueno Isaac es feliz Le cae un pelotazo Y aparece Iván el trolazo Y se ríe de él, ¿no? Ok, perfecto La maldición de la oscuridad Creo que me quitaron un corazón Oh, Dios Parte del show, ¿eh? Pum Una bombita Tenemos caminos arriba La caquita La caquita La caquita Ok La caquita, la caquita La caquita Vamos a tumbar Vamos a tumbar la caquita Si hay monedas Ajá Hay moneditas A veces la caquita Te da premios, ¿eh? Así que recomiendo Disparar La caquita Nada por acá Vámonos Isaac vs. Luz La lujuria El sexo ¡Ah! ¡Ah! Potion touch Ok Como que Isaac tiene un poco de ursuelo Che puto ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Ah! La cagada Estas llamitas Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado La verga Me vamos hacia abajo Hay que estar súper concentrado Aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guachao, negrito! ¡Guachao, negrito! ¡Bien! ¡Bomba troll! Te voy a ir con la bomba troll, huevo El mago No es ¡Oh, bebé! Aquí hay un puto secreto No me voy a dar cuenta Ok Solamente está esa huevada Tenemos que ir hacia la izquierda ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, cucha de tu madre! ¡Ah, la verga! ¡Qué pedo con esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡La gaguita! ¡Gaguita! ¿Y ese arcoiris? ¿Y ese arcoiris, papá? Ah, su madre La caca petrificada Me dijeron que cuando agarras la caca petrificada Este... A la hora que destruyes caca Te puede salir más Hay chances de que te salgan más cosas, ¿no? Así que... A monedas, ¿no le digo? Duxa, cuando veas caca petrificada Te recomiendo destruir la caca, ¿no? Porque es... Es bueno Y encontré una moneda negra Ok, no puedo agarrar el corazón Mira, si apagas el fuego te dan cosas ¡Píldora regeneradora! Y eso que no puedo ver mi puta vida, ¿eh? Por ahí está, ¿eh? Pues vámonos El jefecito ya está cerca El jefecito ya está cerca A ver, sigamos avanzando acá Ok, acá, 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 acá Mosca, 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 mosca ¡Ah! Ok, se abrió una puerta Vengale Vamos aquí arribita Puta, tengo miedo, huevón Porque no sé exactamente Dónde... Cuánta vida tengo, mejor, ¿no? Puta, acá no es, huevón ¿Cuál se llama el reto de la oscuridad? Pues, cholo ¿Cuál se llama así? Fue... Cautista A ver, aquí no hay nada ¡Oh, el jefe está allá! Puto ciego, hombre Aquí está el jefazo, mamá, huevón Contra la rica pinga ¡Larry Junior! Me encanta, me encanta esto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No jodas, Islas, hace caca esta huevada, ¿eh? No, pues sí que queda abusivo, huevón Lo hice caquita, huevón ¿Qué? Aguanta ¿Qué? ¡No! ¿Qué hice? ¡Puta madre! Era... Tenía que hacer un pacto con el diablo, men No mames Adiós pacto con el diablo, men Las piernitas del tuntún, güey Vamos del último level, ahí vamos Para... A ver qué dice la gente, a ver ¡Ah, bomba troll! Pastillas anticonceptivas De Magician Ok, no sé cuánta puta vida tengo ¡Ah, su madre! ¡Ah, la mierda! ¿Qué pedo con eso, men? ¡Miren esas bombitas, eh! ¿Qué pedo con eso, men? La torre ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uuuh! ¡Uuuu! ¡Bolas de fuego, eh! ¡E, acero, ¿no? ¡Bolas de acero, no? ¡Bolas de acero! ¡Oh! ¡Oh, mira esa hermosura! No sabía que era esa huevada Y la malgaste No, me preocupa mi vida, cholo, eh La gacota, men Hay que destruir la caca, la caca, men, la caca La caca, men, la caca No sé qué problema tiene el desarrollador del juego Con la caca Y los abortos Pero vamos a... Ah, sumare Bolas de acero No puedo agarrar eso Aquí arriba Sabrosura Ok, vamos a usar la llave de aquí Al, a ver, ¿ahí esto? Ah, sumare ¿Me servirá? Puta, ¿quién sabe, huevo? Pues mira cómo llora, papá Mira, mira, mister mio Como lloran Mierda Vamos por este lado Vamos a ver que putada A ver, un momento Ok, me dejaron una bomba No, mentira Me llegó un paquete Justo en este momento No sé que puede ser Vamos a ver como va A ver, seguimos Este, matando a esta huevada acá Tenemos que investigar arriba Me da miedo Ay, que putada puede ser Me cagó la velocidad El problema Con esta huevada Es que No puedo lanzar Me van a matar Negro No, hombre Me van a hacer caca Me van a hacer caca Abuelo Me van a matar No quiero morir Puta madre Había corazón Abajo, ¿no? Ok Por aquí está el jefe Aquí está el jefe Pero no me puedo arriesgar A enfrentarme a él Porque no tengo mucha vida Bueno, en realidad No sé cuánta puta vida tengo Estoy siendo sincero A ver, aquí corazón Ok Ya que estamos aquí Podría bajar Aguanta, aguanta, aguanta No voy a entrar a este cuarto Oh, si Si ya habíamos entrado a este cuarto Vamos a ir al cuarto de acá abajito Acá dejamos un corazón Que nos tiene que servir de huevo Ajá No sé Pues no me gusta esta arma Bueno Las bolitas que disparan Las lagrimitas Cerró el jefe Bad trip No, pues se cerró esta Oh, que tenía que ir con la vida de full, ¿no? Esa vas a ver cuando tienes la vida de full, ¿no? Me había olvidado completamente Me vamos por el jefe de una vez ya, ¿eh? Let's go for the boss, man What the fuck con esto, ¿no? Contra Pip Estoy con el Pip, weón A su madre Pinche pinta que vale verga aquí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, puta madre Perdí contra Pip, weón Bueno, gente Voy a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Si quieren más Bye, new night, Isaac Eh... Me lo pueden comentar Puede hacer puro reto Quieren que avance en modo historia normal Con lo que ustedes quieran Me despido, Fiduxa Y nos veremos hasta la próxima Tengo un excelente lunes Todos ustedes, ¿eh? ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!